Mami, yo sé que te traigo loca La noche me pide, grito tu boca Escucha mis canciones mientras ya se toca Me llama cuando bella se siente sola Que en la cama, mami, sos toda una loba Que tus ojos y mi atención siempre se roban Que mi sueño no era tenerte sin ropa Pero ahora perdóname, mami, porque estoy en otra Mami, olvidé el dolor y vámonos de party Trappin' pa' darle color a nuestra noche en party Vos calor y yo soy caro sin venir de Cali Quiero tenerte en mis brazos, mami, solo pa' mi Pa' mi, baila sexy, está puesta pa' mi Ahora yo voy a mil, estoy redillando crazy Solo por ti, ando flexin' con mi baby Con cama y Netflix, sin drama lady Sonando heavy, queriendo vivir a tu lado mami Del principio hasta fin, no me voy a rendir Hasta hacerte feliz No le quería contarte nena No busco con decirte esto, nada de problema Pero tengo que confesarte esto Aunque te duela, sé que para vos yo soy tu rey Pero tengo mis princesas Yo sé que te duele, yo sé que no quieres Pudiste tenerme y cambiaste papeles Ella es la que me pierde Yo sé que hay dolor Porque ya no hay amor Ella quiere pasión Y yo no quiero cometer el mismo error No, no, por favor Yo no quiero más pasión No quiero amarte más en otra La que ahora me encuentro yo en otra Estoy en la que no hay dolor Mami, yo sé que eres traigo loca La noche me pide a grito tu boca Escucha mis canciones mientras ya se toca Y me llama cuando ya se siente sola En la cama, mami, soy toda una droga Que tus ojos, mi atención siempre se roban Que mi sueño no era tenerte sin ropa Pero ahora perdóname, mami, porque estoy en otra Esto no es moda de la realidad Mi music la droga de más calidad Bro, la ya no joda, voy con la verdad Por ella yo dejo toda mi vida entera atrás Por más que no te piense, vos estás en mi mente Prefiero que estés conmigo porque él te miente Te quiero, pero no importa que diga la gente Porque tu corazón late por este amor latente Ambiente caliente, siente el descontrol Sonido potente, entre humo y alcohol No nos consume el tiempo porque yo voy Hace un nuevo momento y que sea con vos Que sea con vos, mami, por favor Sentir tu calor hasta que salga el sol No hace falta dinero, basta con amor Mientras sé que te espero, me siento mejor Solo quiero volar de tu mano sin ella Y me quiero ahogar en un mar de botellas Mami, sos mi estrella, morirme con vos Bajo la luna llena, tu amor me llena Nena, sigo sin pena Nena, esto no es un castigo Ni una condena, pero tu ser me atrapa y con cadena Nena En otra, la que ahora me encuentro yo En otra, estoy en la que no hay dolor